...de la República Bolivariana de Venezuela, sesión ordinaria de fecha martes 21 de junio de 2022. Previo anuncio de Secretaría de la Existencia del Cuarón Reglamentario, la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, diputada María Iris Varela Rangel, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la segunda vicepresidenta, diputada Vanessa Yunet Montero López, la secretaria Rosalba Gil Pacheco, la subsecretaria Inti Alejandra Hinojosa Coronado, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, la primera vicepresidenta ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 16 de junio de 2022, la cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. A continuación, la primera vicepresidenta ordenó dar lectura a la cuenta. Se leyó el primer punto de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes. En el segundo punto de la cuenta, se hizo referencia a comunicación suscrita por los diputados Pedro Carreño, Yolmar Gudiño y la diputada Oriana Ocio, mediante la cual remiten por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley de archivos nacionales, acompañado de su correspondiente exposición de motivos y solicitan la urgencia reglamentaria para ser incluido en el orden del día. La primera vicepresidenta sometió a votación la solicitud resultando aprobada. El tercer punto de la cuenta fue referente a comunicación suscrita por la ciudadana Asia Villegas Polhac, presidenta de la Comisión Permanente de las Familias, la Libertad de Religión y de Cultos, mediante el cual remite informe de la red de parlamentarias por la paz. Seguidamente, la primera vicepresidenta cedió el derecho de palabra para puntos de información al diputado Pedro Infante Aparicio, quien solicitó una prórroga para presentar el informe de la Comisión Especial a los fines de investigar la confesión del exsecretario de Defensa, Mark Exper, sobre los planes de Donald Trump y Juan Guaidó para invadir a Venezuela y asesinar al presidente Nicolás Maduro Moros, en su autobiografía titulada Un Juramento Sagrado. Asimismo, conmemoró los 56 años del asesinato de Fabricio Ojeda. La primera vicepresidenta sometió a votación la solicitud de prórroga resultando aprobada por 30 días y deja constancia de los aplausos en plenaria como celebración de la vida del revolucionario Fabricio Ojeda. Inmediatamente ejerció el derecho de palabra el diputado José Gregorio Correa, quien informó sobre la entrega del acuerdo en respaldo a la posición de la República Argentina sobre la cuestión Malvinas ante la Embajada de la República Argentina acreditada en nuestro país. Posteriormente, la primera vicepresidenta ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada. Primer punto del orden del día. Proyecto de acuerdo en respaldo al triunfo electoral del ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego, como presidente de la República de Colombia y de la ciudadana Francia Márquez Mina como vicepresidenta. La primera vicepresidenta confirió el derecho de palabra a los diputados Julio Chávez Meléndez, Oscar Ronderos Rangel, Roy Daza y a la diputada Ilenia Medina Carrasco. La primera vicepresidenta ejerció el derecho de palabra y sometió a votación el proyecto de acuerdo, el cual resultó aprobado por unanimidad. Segundo punto del orden del día. Primera discusión del proyecto de ley de archivos nacionales. La primera vicepresidenta cedió el derecho de palabra a la diputada Oriana Ocio Noblot, a los diputados Yorman Aguiar Díaz, Ramón Magallanes Carapa y Bruno Gallo. Concluido el debate y sometido a votación al proyecto de acuerdo de ley, resultó aprobado. En consecuencia, ordenó remitirlo a la Comisión Permanente de Política Interior. A los fines de la elaboración del informe para su segunda discusión. La primera vicepresidenta señala que ha agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria. Esta es la primera vicepresidenta. En consideración, los ciudadanos diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar el acta leída por la ciudadana subsecretaria. Sirva a indicarlo con la señal de costumbre. Aprobada. Cuenta ciudadana secretaria. Cuenta número uno. Comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permisos para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Es todo este punto, ciudadano vicepresidente. En cuenta, ciudadana secretaria. Siguiente punto. Cuenta número dos. Comunicación suscrita por el fiscal general de la República, Tare William Zapp, mediante la cual remite información sobre la determinación de responsabilidades que corresponden a los ciudadanos implicados en el caso Villa Zamora 21 en Guatire, municipio de Zamora del estado Bolivariana Miranda. Esto del punto, ciudadana vicepresidenta. Remítase a la subcomisión, a la Comisión Especial para Investigar Actos Fascistas en Venezuela. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Agotada la cuenta, ciudadana vicepresidenta. Bien. Hay varios puntos de información solicitados. Estimada hermana, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, presidenta encargada, hermana Vanessa Montero, segunda vicepresidenta, hermana Rosalba Gil, segunda, nuestra secretaria y subsecretaria Intinu. Les pido este derecho de palabra para recordar ante el pueblo venezolano en el marco de esta sed de justicia que tiene nuestro proceso revolucionario de resaltar los hitos históricos, sobre todo los personajes que han dejado huella inmemorable en nuestra historia patria. En este caso me refiero el 25 de junio. Estamos conmemorando los 187 años de la muerte de nuestra negra Hipólita, que fue nodriza y la segunda madre de nuestro libertador Simón Bolívar, quien en ese proceso de entregarle su amor le entregó los valores más sublimes que puede tener un ser humano. El amor de una madre que quiso a un niño que lo formó, que más tarde ese amor se tradujo en una lucha importante y perenne. Y qué lucha, que se convirtió prácticamente en el sentimiento más importante de nuestro libertador Simón Bolívar y que más adelante, por supuesto, que también luchó incluso para que se disolviera la esclavitud de donde venía nuestra querida madre, segunda madre, nuestro libertador negra Hipólita. Y luego con la llegada de la revolución bolivariana, nuestro comandante supremo Hugo Chávez, para rendirle tributo y reconocer la importancia que tiene para el proceso revolucionario a los más desposeídos, a los que tienen alta vulnerabilidad, creó la gran misión negra Hipólita en nombre y en reconocimiento a nuestra hermana y madre Hipólita, madre de nuestro libertador Simón Bolívar. Por eso queremos pedirle a todos, a la asamblea, a esta plenaria, que le demos un fuerte aplauso a todos los hombres y mujeres que han sido beneficiados por la misión negra Hipólita en nombre, pues, de esta querida mujer histórica, negra Hipólita. Así que, muchísimas gracias, estimada Presidenta. Gracias, querida diputada. Siguiente punto de información solicitado por el diputado Pedro Carreño. Buenas tardes, Junta Directiva, colegas parlamentarios. Hoy, 23 de junio, se conmemoran 250 años del natalicio del doctor Cristóbal Mendoza. En 1972, cuando se conmemoraba el bicentenario de su natalicio, a solicitud de la Federación de Colegios de Abogados, el gobierno del momento emitió una resolución para instituir ese día como el Día Nacional del Abogado, en reconocimiento a la formación académica y a la trayectoria del primer presidente de este país, don Cristóbal Mendoza. En este momento, cuando nosotros, tomando como base el preámbulo constitucional de refundar la patria, y dentro de esa refundación pasa por el sistema de justicia, es propicio el momento de conmemorar el Día del Abogado para recordar a todos los profesionales de esta área que conmemoramos nuestro día, que la conducta a seguir en probidad, en moral, en ética, en valores, y en principio está en el epónimo don Cristóbal Mendoza. Se echa a avanzar este proceso, se avanza de manera rauda en tres niveles específicos, como lo explicó el camarada Diosdado Cabello, quien además de jefe de nuestro bloque parlamentario, es el presidente de la Comisión de Estado para la Revolución del Sistema de Justicia, pero en todos los actos está presente la conducta de los abogados y abogados. Señora Presidenta, colegas diputados, pueblo de Venezuela, es propicia la ocasión para que en el marco, en la conmemoración de este día, llamar a los abogados y abogados que siguiendo el ejemplo de don Cristóbal Mendoza nos constituyamos en devotos de la profesión, entendiendo con un altísimo sentido social los supremos intereses de la República y las ansias y expectativas de justicia que tiene el pueblo venezolano, será el mejor reconocimiento para abogados y abogadas en este día. Es todo, señora Presidenta, colegas parlamentarios, felicitaciones a los abogados y abogados de la patria. Tiene la palabra el diputado José Gregorio Correa. Ah, perdón, el diputado Alexander Cordero. Muchísimas gracias, diputada, junta directiva, primera vicepresidenta, segunda vicepresidenta, sobre todo los medios que nos siguen a través del sistema de televisión, igualmente a los colegas parlamentarios y así sucesivamente a todos los que son parte, que no se ven aquí, que trabajan en comisiones. Hoy es un día muy especial, no solamente porque es la fecha del 23 de junio, donde un presidente democrático, como es Rafael Caldera, a solicitud de todo lo que tenía que ver con el movimiento de la Federación de Abogados, pues produce que se haga un convenio para celebrarse el Día del Abogado en Venezuela. Y hoy se está cumpliendo 50 años de esa gesta donde el presidente se le da eso. ¿Por qué se corrige, por qué se hace el 23 de junio? Bueno, porque efectivamente, como lo indicaba el diputado Pedro Carreño, se recuerda al primer presidente de un triunvirato. No es el primer presidente solo, sino que Cristóbal Mendoza, Trujillano, nacido el 23 de junio del 1772, es el primero que pertenece a ese triunvirato donde estaba Baltasar Padrón y Juan de Escalona. Y mire qué cosa, ¿no? La cuna de todo lo que es relacionado al derecho que se hace en Roma para el hemisferio occidental también se regió por un triunvirato y esa fue la primera oportunidad que tuvimos en Venezuela para que se hiciera un triunvirato en la época. Y así pues logramos ser parte de lo que sin duda alguna es una columna vertebral sobre todo de esto. En esta casa se hacen las leyes, en la universidad, en nuestra alma mater, se estudian cómo ejecutarla, cómo aplicarla, cómo hacerla y sin embargo, hoy, desde esta casa donde nacen las leyes, tenemos que recordar sin duda alguna el paso que es el de los abogados, el del hombre justo. Decía en el año mil ochocientos treinta de que no solamente el mundo es de los hombres valientes, sino de los hombres justos. Y qué mejor reconocer que hoy, hoy sin duda alguna, debemos estar celebrando este, cómo se llama, este día. Sin embargo, yo solicito a esta asamblea, así como hemos preparado acuerdos para otras cosas, y me rijo por la misma palabra que dijo el diputado Pedro Carreño. La columna, en este momento, iniciamos en Venezuela un proceso judicial, un nuevo, adaptarlo a nuevos tiempos. Y qué mejor entonces solicitar a esta asamblea que se establezca un acuerdo en el día del abogado para el día del abogado. Porque sin duda alguna, también los hombres justos, la honestidad y el principio de que funcione la justicia se debe a los colegas abogados. Aquí de la Alianza Democrática pedimos que se establezca el convenio para el día del abogado y felicitar a aquellos hombres y aquellas mujeres que se preocupan cada día que hay un principio de equidad. Vivir honestamente y no dañar a nadie. Muchísimas gracias. Tomo la palabra. Gracias, diputado. Realmente la profesión de abogado es muy importante. como sin duda cualquiera otra profesión, pero no por el hecho de que uno sea abogado. La importancia de esta profesión realmente tiene que ver con todo el proceso vital, humano y de los pueblos. Es precisamente en el proceso constituyente en 1999 que en nuestro texto constitucional se consagra a la profesión del abogado. En su artículo 253, cuando se define lo que es el sistema de justicia, se establece que el sistema de justicia está compuesto por todo el estamento jurídico, judicial del país, pero habla también de los ciudadanos y ciudadanas y de los abogados y abogadas. Y lo dice expresamente, no se hace lo mismo en el texto constitucional con otras profesiones. Es decir, que los abogados, la profesión del abogado es demasiado importante a la luz del nuevo texto constitucional que sienta las bases para un desarrollo jurídico de vital importancia para el país. Yo creo que hoy que se celebra el día de esta profesión, el día de los profesionales del derecho, es un momento también preciso para reflexionar sobre todas esas leyes que en esta Asamblea Nacional estamos adecuando para que la estructura jurídica del país, para que la arquitectura jurídica del país sea cónsona con este maravilloso texto que es la guía, que es el libro de la vida del pueblo venezolano, que es la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros tenemos una deuda, una deuda de continuar adecuando las leyes, continuar adecuándolas haciendo honor a lo que establece el texto constitucional. Y valga este día para que se haga un llamado a las facultades de derecho de las universidades, especialmente de universidades, y tengo que nombrarlas como la Universidad Católica, como la Universidad Central de Venezuela, en sus facultades de derecho, donde pretenden no formar a los profesionales con la raíz vital de lo que debe ser el sustento jurídico para la defensa de los derechos, tanto del pueblo como de los ciudadanos, que están contenidos en esta carta fundamental, sino que siguen asidos de una constitución y de un sistema que ya no tiene vigencia en el país. Pretenden desde las escuelas de derecho atacar el proceso constituyente, atacar la constitución, desconocer la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y entonces lo que uno se consigue cuando tiene que enfrentar demandas de los ciudadanos que llegan aquí, a la Asamblea Nacional, haciendo peticiones por situaciones diversas que les acontecen y donde buscan respuesta de sus diputados y diputadas, muchas de esas estriban en que no tienen buenos profesionales formados a raíz del catálogo de derechos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación en materia de derechos humanos que consagra este testimonio maravilloso que es creación del pueblo venezolano. Por eso, compatriotas, desde aquí, desde esta tribuna y un día como hoy, que se celebra el Día del Abogado, vale la pena una exhortación pública a las escuelas de derechos de las universidades del país para que enseñen como deben enseñar el derecho constitucional y que aprendan a respetar todo el contenido normativo que se ha desarrollado desde 1999 hasta nuestros días y lo que se seguirá desarrollando, porque bueno, esta área, esta casa de las leyes continuará adecuando el estamento jurídico con la visión puesta en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros desde la Comisión de Política Interior, presida por el diputado Pedro Carreño, estamos haciendo todo lo posible y en los próximos días presentaremos para su primera consideración lo que ha sido el trabajo de casi 18 años de un grupo de profesionales del derecho que hemos estado trabajando en la compilación de la materia penal. Valga este día para hacer este tipo de reflexiones y bueno, mi felicitación a todos los abogados y abogados y abogados de esta Asamblea Nacional y del pueblo venezolano. Cerrado el debate. Vamos a constituir una comisión especial. Voy a hacer un ejercicio de ociosidad. Levanten la mano los que somos abogados en esta Asamblea Nacional. Como que hay cuero de abogados aquí en la Asamblea Nacional y abogadas. Felicitaciones a todos y a todas, compatriotas. Una comisión especial para que redacten un proyecto de salutación a los abogados y lo hagan llegar a todos los gremios y a los abogados y abogados del país y a las instituciones. Esa comisión se va a encargar de dirigirla y de presidir el diputado Pedro Carreño y el diputado José Gregorio Correa. Siguiente punto de información. Entre abogados te vea, compatriotas. Siguiente punto de información solicitado. Diputado Giuseppe Alessandrello. Buenas tardes. Vicepresidentas, compañeros, compañeras, diputados. Ante todo, bueno, felicitar a las y a los abogados en su día. A todos y cada uno de ustedes. Bueno, el punto de información lo hago en nombre del Comité de Postulaciones Judiciales para, valga la redundancia, informarles a todos ustedes que el proceso de designación y selección del próximo defensor o defensora pública general dio inicio el martes pasado con la convocatoria a postulaciones que fue, como señala la ley, publicada en Diario de Circulación Nacional, en la página web de la Asamblea Nacional y en las redes sociales que maneja el Comité. En esa convocatoria se establecen los requisitos de ley, básicamente lo que aparece en la Ley Orgánica de la Defensa Pública, en su artículo 13. En la convocatoria también se indica la manera de presentar esa documentación, dónde presentarla y en el horario en que debe presentarse. Esta convocatoria va a durar hasta el próximo martes de la semana entrante, donde se publicará al día siguiente una lista de todos y cada una de las personas que se hayan postulado para que sobre esa lista se genere o se inicie otro de los procesos que señala la ley, que es el proceso de objeciones. Y transversalmente se iniciará el proceso de evaluación integral de todos y cada uno de ellos. Esta actividad surge producto de reuniones previas que ha tenido el Comité, donde evaluando las leyes Conexa y básicamente la Ley Orgánica de la Defensa Pública, se elaboró un cronograma el cual aspiramos seguir a cabalidad. En ese cronograma podemos informarle a la Asamblea que aspiramos entregar la lista de candidatos y candidatas elegibles a este cargo el próximo día jueves 14 de julio. El próximo 14 de julio, un día jueves, estaremos nosotros, Dios mediante, consignando ante la Asamblea Nacional el listado de las personas que hayan avanzado satisfactoriamente todo el proceso de evaluación. Este trabajo, hay que recordarlo, este trabajo está enmarcado en el proceso de reinstitucionalización que venimos llevando adelante todos y cada uno de nosotros en esta Asamblea Nacional, que se inició el año pasado con la elección de los rectores del Consejo Nacional Electoral, posteriormente este año, con la elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y ahora en el procedimiento que estamos llevando a cabo para elegir al defensor o defensora público general. También esto está enmarcado, como lo mencionó el diputado Pedro Carreño, en el proceso de revolución del sistema de justicia, donde muchos de los que estamos aquí somos trabajadores asiduos de esa tarea. Bueno, quería yo, en mi condición de presidente del comité, informarle a todos ustedes, al país entero, que ese proceso se inició, invitando a todos los que estén interesados en ocupar este cargo, que lo hagan, tienen chance hasta el próximo día martes. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Gracias, diputado. Punto de información solicitado por el diputado William Hill. Bueno, buenas tardes, vicepresidenta, segunda vicepresidenta, colegas diputados, pueblo de Venezuela. El día martes fue público, notorio y comunicacional que el movimiento de pobladores, el movimiento de pioneros, un conjunto de voceros y voceras del Poder Popular, se movilizaron en la ciudad de Caracas y fueron recibidos en una gran asamblea por nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro. Ellos, en esa asamblea, hicieron un conjunto de planteamientos al presidente de la República, en lo cual, en primer lugar, planteaban que en el 2011 habíamos alcanzado nosotros en Revolución una ley importantísima, que era la dignificación de los trabajadores y trabajadoras residenciales, los que la Cuarta República llamaba conserje, pero que, en el marco de las tres R, hacían ellos la crítica y la autocrítica que nosotros, como Revolución, no habíamos desarrollado los reglamentos de esta ley. Y también el reglamento de la Ley de Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra. Aunque es una competencia del Ejecutivo el desarrollar los reglamentos, quiero informar, vicepresidenta, que el día de ayer, la Comisión Permanente de Desarrollo Social, que dirige el diputado Pedro Infante, y la Comisión Permanente de Administración y Servicios, que dirijo mi persona, recibimos un conjunto de voceros y voceras, hicimos un papel de trabajo, una ruta de trabajo, de ponernos en función de ayudar al Ejecutivo, con una comisión mixta entre ambas comisiones, para con la comisión que nombró el presidente, encabezada por la vicepresidenta Adelcy Rodríguez, ayudar a la redacción de estos reglamentos, de estas leyes que fueron conquistadas en Revolución, y que tenemos una mora con el movimiento popular revolucionario, y que hacían la crítica en esta actividad. Pero que también tuvimos la oportunidad de desarrollar otros temas. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con la ley del derecho a la ciudad, que fue presentada acá en primera discusión, en esta plenaria, y que los compañeros y compañeras voceros hacían algunos aportes a esta ley, y que probablemente en las próximas semanas estaremos entregando a la Junta Directiva, para que sea de alguna forma discutida en segunda discusión la ley del derecho a la ciudad. Pero también la ley de producción autogestionaria del hábitat popular, que fue una ley que ellos entregaron a ambas comisiones, que ese movimiento se movilizó, los voceros y voceras, y trajeron a la Asamblea Nacional una propuesta de ley orgánica, de ley de producción autogestionaria del hábitat popular, que no es autoconstrucción de viviendas. No, autoconstrucción de viviendas era lo que hacía la Cuarta República, que el pueblo se autoconstruía donde podía. Porque, por poner un ejemplo, aquí en Caracas los grandes espacios de la ciudad eran de los grandes terratenientes, y en los cerros se acomodaba la gente como pudiera, y construía y autoconstruía sus viviendas como podía. No, se trata de una ley que promueve la construcción de viviendas de manera colectiva, con el apoyo del Estado venezolano. Y quiero aprovechar, vicepresidenta, para saludar que hoy estamos celebrando el hito número 4.100.000 de la entrega de viviendas en revolución, y que esta ley de producción autogestionaria viene a fortalecer toda esa política del comandante Hugo Chávez de dignificar a nuestro pueblo. Pero en el marco de las 3R, estos voceros y voceras han planteado estos reglamentos, estas leyes necesarias para nuestro pueblo, y que nosotros, esta nueva Asamblea Nacional, apoye al movimiento popular, y estamos seguros que vamos a aprobar estas dos leyes acá en la Asamblea Nacional, para darle fuerza y continuidad al legado histórico de nuestro comandante Hugo Chávez, y la continuidad a través de nuestro presidente Nicolás Maduro, que es un presidente que escucha al Poder Popular, y que ayer lo vimos, antier lo vimos debatiendo, escuchando las propuestas de nuestro pueblo. Así que, que viva Chávez, que viva Nicolás Maduro, y que viva la nueva Asamblea Nacional. Gracias, diputado. Último punto de información solicitado por el diputado Francisco Quevedo. Adelante, diputado. Sí, sí. Buenas tardes, ciudadanas vicepresidentas, compañeras vicepresidentas, hermanos y hermanas, diputados, diputadas. Sencillamente, este punto informativo, referido a nuestra celebración del día de mañana, nuestro San Juan Bautista, que por primer año podemos decir que es patrimonio de la humanidad, patrimonio inmaterial, y queríamos referirlo aquí en esta asamblea, porque algún poeta dijo, sueñan las pulgas por comprarse un perro. Soñamos los sanjuaneros, sanjuaneras, los negros, los morenos, los afrodescendientes, los venezolanos de a pie, los que venimos de ese movimiento de pobladores, los que construimos la vivienda, celebrar a nuestro santo y que sea reconocido por la humanidad. El día de mañana, compañeros y compañeras, van a sonar los tambores como nunca, en honor a Chávez, en honor a nuestro pueblo, por nuestra resistencia y rumbo a la renovación profunda que requiere nuestro pueblo y nuestra revolución bolivariana. Agradecer a esta asamblea nacional por todo el esfuerzo que ha hecho para los cultores y cultoras de nuestra patria y para defender la memoria histórica de nosotros y nosotras. Que viva la patria, que viva la revolución y que viva San Juan Bautista, porque mañana suenan los tambores en Caracas, suenan los tambores en Venezuela. De la vía de la revolución bolivariana. Gracias, diputado. Agotados los puntos de información. Ciudadana secretaria, sirva a sedar lectura a la propuesta del orden del día. Punto número uno, único proyecto de acuerdo en conmemoración del docentésimo primer aniversario de la batalla de Carabobo y día del ejército bolivariano. Es todo, ciudadano vicepresidenta. En consideración la propuesta del orden del día. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén de acuerdo en aprobar la propuesta del orden del día leído por secretaría, sirva a sindicarlo con la señal de costumbre. Aprobado. De la lectura al orden del día, ciudadana secretaria. Punto único, proyecto de acuerdo en conmemoración del docentésimo primer aniversario de la batalla de Carabobo y día del ejército bolivariano. Es todo, ciudadano vicepresidenta. Tiene la palabra el diputado general de la república, Suárez Churio. Pide hacer uso de la tribuna de oradores. Adelante. De la batalla de Carabobo y día del ejército bolivariano. De la batalla de Carabobo y día del ejército bolivariano. De la batalla de Carabobo y día del ejército bolivariano. Entre el ejército realista del mariscal Miguel de la Torre y el ejército republicano liderado por el padre de la patria, Simón Bolívar, Jesús Suárez Churio. A esta hora interviene ante la honorable Asamblea Nacional. Escuchemos la palabra. La batalla de Carabobo y día del ejército bolivariano. Junta directiva, nuestra primera y segunda vicepresidenta, secretaria, subsecretaria, camaradas diputados y diputadas, pueblo de Venezuela. Y en especial a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el ícono de nuestro ejército libertador. Felicidades y felicitaciones a nuestro ejército que hoy está de cumpleaños en el espíritu de la batalla de Carabobo. Y me ha correspondido venir a dirigir unas palabras, a presentar este acuerdo. Y quiero recordarles en primer lugar que la batalla de Carabobo no es en sí misma un solo hecho. La batalla de Carabobo no está precedida por la campaña de Carabobo. La campaña de Carabobo, como bien es sabido por nosotros y por todo el país, la juventud, la juventud tiene que saberlo. Que nuestro padre Bolívar, con su ingenio militar, su visión estratégica, su visión política, geopolítica, su filosofía militar, construyó arquitectónicamente las órdenes, como la llamaba él, el primer orden de las ideas, son, es el orden, son las órdenes, allí en sus ejes, desde occidente, desde oriente, desde nuestros llanos, barinas, todos se fueron a Carabobo y como a decir de nuestro maestro Pérez Arcai, Carabobo, un punto itinerario en el camino, Carabobo, un cruce de caminos para la dignidad, para la libertad, para la soberanía. Así es que yo me voy a permitir traerle a ciencia cierta el significado de nuestra batalla de Carabobo, que hoy cumple 201 años, y está más presente que nunca. Y a decir de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, Hugo Chávez solía establecer una línea continua entre la batalla de Carabobo y los retos de la revolución bolivariana, nos decía, abro comillas, porque en el pasado está sin duda alguna el secreto, la llave, muchas veces los misterios que hay que descifrar para entendernos mejor como seres humanos, cierro comillas, y es el logro victorioso de ese pasado que nos reconstruye cada día, nos reinventa, nos reimpulsa en este presente continuo para descifrar las bases del futuro y mantenernos en conquista infinita de la independencia y de la libertad. Y al decirnos, nuestro comandante eterno y supremo Hugo Chávez, ¿qué debíamos entender en ese secreto de Carabobo? Ahora me pregunto, ¿qué debemos entender entonces de ese pasado? Quizás la fuerza espiritual de un ejército que conlleva hacerse más fuerte que el del enemigo. Quizás comprender que es el alma del hombre y sus valores lo que conlleva la victoria infinita, transmutándose en la fuerza física que impulsa a librar en victoria la batalla en la guerra. ¿Qué debemos aprender de nuestro pasado? La fortaleza, la fortaleza, el entusiasmo, el objetivo de la libertad y la independencia del imperio español. Quizás comprender la vida misma del sentimiento de aquellos que lucharon en el campo de guerra. El inmenso amor y valor es sentir en el alma visionaria las futuras generaciones que somos nosotros mismos para que respiráramos en paz los aires de libertad y de independencia de la patria en amor infinito. Quizás podía ser aprender de la lealtad como la de Pedro Camejo, el llamado Negro I, integrante de uno de los regimientos de caballería de la primera división comandada por Paes, el buen soldado. Cuando le dice en su inmortal frase, abro comilla, mi general, vengo a decirle adiós porque estoy muerto. Cierro comilla, fin de la cita. Y quizás preciso es aprender del triunfo del general José Antonio Paes, quien fuera el jefe del ejército nacional y jefe militar del departamento de Venezuela. Aquel Paes, el de entonces, el guerrero, el leal, cuya única ambición para ese momento fue la conquista de la independencia. Por ello, con sable en mano, comandando la primera división, con la cual ejecuta un movimiento de flanqueo de las posiciones realistas por el norte, tras un duro combate de los batallones Burgos y Hostal Ritz, los cazadores británicos sostienen la línea, mientras que Paes, con la caballería, fuerza el paso, entra en la sabana y ataca a la infantería española desde la retaguardia. Esa caballería fue la del batallón Bravo de Apure, y así Paes obtuvo la victoria. O quizás aprender de aquellos seis jinetes en el Cerro Buenavista, en el Cerro Buenavista, Bolívar en su caballo blanco, con el brazo derecho extendido, marca el sentido de la acción. Lo acompañan el jefe del Estado Mayor General del Ejército Libertador, Santiago Mariño, el coronel Bartolomé Salón, subjefe del Estado Mayor, el coronel Pedro Briseño Méndez, secretario de Guerra y Marina, y los capitanes Juan José Conde y Daniel Florencio Oliari, Edecanes del Libertador. O quizás inmortalizar al batallón Cazadores Británico, quien a la cabeza fue guiado por Tomás Liderton Ferrial, comandante del batallón, quien se encontraba en aquel árbol con el sable en alto en el momento en que muere. Quizás aprender del recuerdo inmortal cuando cae el general de división Manuel Cedeño, quien comandó la segunda división del ejército en la batalla de Carabobo y fue uno de los artífices del triunfo y el coronel Plaza, quien muere posteriormente en Valencia a consecuencia de las heridas recibidas en combate. Es quizás aprender del combate final y del parte de guerra que el padre libertador Simón Bolívar al final de la batalla y recordar su inicio el 23 de junio de 1821, cuando Bolívar pasaba revista a su ejército, a sus tropas en las llanuras de Taguanes. Nuestro contingente, contingente patriota estaba conformado por tres divisiones. La primera división en vanguardia al mando del general Paez. la segunda división al centro al mando del general Manuel Sedeño y la tercera división en reserva al mando del coronel Plaza. La división de Valguardia consta de los batallones de infantería y siete regimientos de caballería. Uno de los batallones es el bravo de Apure y el otro el cazador es británico el cual sería rebastizado como batallón Carabobo después de la batalla. El correo extraordinario de Lorinoco publicaría en Angostura la mañana del 25 de julio el parte de Carabobo dirigido por el padre Bolívar al Congreso de Colombia abro comilla excelentísimo señor ayer se ha confirmado con una espléndida victoria el nacimiento político de la República de Colombia el ejército español pasaba de seis mil hombres compuestos de lo mejor de las expediciones pacificadoras este ejército dejó de serlo solo cuatrocientos hombres habrán entrado hoy a Puerto Cabello el ejército libertador tenía igual fuerza que el enemigo pero no más que una quinta parte de él decidió la batalla nuestra pérdida no es sino dolorosa apenas doscientos muertos y heridos acepta el Congreso soberano en nombre de los bravos que tengo la honra de mandar el homenaje de un ejército rendido el más grande y hermoso que ha hecho armas en Colombia en un campo de batalla cierro comilla fin de la cita que aprender de tanto que aprender nos decía Chávez de nuestra historia libertaria qué enseñanza me deja mi pasado histórico como decía nuestro comandante eterno porque el pasado está sin duda alguna en el pasado está sin duda alguna el secreto la llave muchas veces los misterios que hay que descifrar para entendernos como seres humanos es acaso el secreto de Carabobo ser la batalla de un ser la batalla continua de tiempo en tiempo de generación en generación para comprender la fuerza de la que un pueblo de la que está hecho un pueblo un pueblo unido jamás será vencido y siempre será victorioso así como lo expresa nuestro comandante Nicolás Maduro nuestro comandante presidente al referirse a la celebración de su bicentenario es importante esta este concepto ¿no? de la batalla de Carabobo la batalla de Carabobo la conmemoración del bicentenario es fundamentalmente una batalla cultural es fundamentalmente una batalla de los valores de los símbolos de las ideas es fundamentalmente una batalla de la verdad es la verdad de la batalla de Carabobo la batalla Carabobo se ganó con las armas con los cuerpos con los caballos con la mente visionaria de Bolívar con la fuerza del cuerpo del negro primero pero antes de llegar a Carabobo ya Bolívar ya nuestro ejército había ganado la batalla de la verdad la batalla política la batalla de las ideas ya el ejército libertador era la gran verdad de este continente ya la república de Colombia y las provincias unidas de Venezuela habíamos triunfado en el campo de las ideas de las razones de las verdades y que cuando llegamos a Carabobo lo que hizo fue confirmarse la victoria a través de las armas de la república en Carabobo llegaron los ejércitos hecho pueblo llegaron los ejércitos libertadores unidos uno solo llegó a Carabobo pueblo en armas a Carabobo llegó los lanceros de los llanos llegaron a Carabobo llegó el ejército de occidente del centro pero sobre todo a Carabobo llegaron a caballo y a pie Bolívar Paez y el negro primero y el negro primero el pueblo unido el pueblo en armas llegó a Carabobo a enfrentar y derrotar al más poderoso ejército que se conocía hasta entonces cierro comillas finalmente la batalla de Carabobo es el secreto de nuestros ancestros para comprender que jamás seremos vencidos si tenemos la fortaleza en el alma si permanecemos en la lealtad en valores en justicia libertaria y en amor continuo a la patria de allí nuestro padre libertador Simón Bolívar expresó y es muy importante esta cita dice todas nuestras facultades morales no serán bastante si no fundimos la masa del pueblo en un todo la composición del gobierno en un todo la legislación en un todo unidad 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 debe ser nuestra divisa cierro comillas con ese ideal consagrado en angostura triunfó Bolívar en Carabobo y hoy siguiendo ese ideal nuestro comandante en jefe presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moro nos trajo de victoria en victoria ante tanta perversión ante el asedio de las nuevas formas de guerra la guerra multidimensional la guerra multiforme que aun cuando no ha concluido el asedio permanente obtuvo una victoria infinita al mejor estilo de la batalla de Carabobo en la constituyente de 2017 al traer como consecuencia de su elección la paz del pueblo venezolano es la paz es la paz lo que nos ha mantenido somos un pueblo de paz y así lo manifiesta siempre nuestro comandante presidente somos un pueblo de paz que en la resiliencia y en el combate permanente de las ideas se mantiene firme firme en la revolución bolivariana por eso nuestro comandante presidente inspira y lanza magistralmente en su alocución anual de enero pasado ese rayo de luz en la transformación y ampliación de las tres R's de nuestro comandante eterno y supremo Hugo Chávez las tres R's punto net conjuntamente con el uno por diez del buen gobierno la nueva etapa en los tiempos modernos de la transición al socialismo sin perder de vista los principios sagrados de nuestra revolución bolivariana en otro orden de idea el pueblo venezolano ha tenido una resistencia histórica por más de 300 años de aquellas nuestras generaciones pasadas a la colonización del imperio español que se heredó en nuestro ADN en nuestra vena en nuestra sangre a negarse a perder la libertad y la independencia conquistada nosotros gracias a la batalla de Carabobo la batalla de Carabobo es el inicio no solamente de la independencia sino de la paz la batalla de Carabobo es el origen y la ratificación del utis posidietis yuri es importante para nosotros nuestras raíces de resistencia indomable datan de una línea histórica de 1492 a nuestro presente 2022 son 530 años en entereza en ética en resistencia ante la investida del imperio renaciendo como lo dijo el padre libertador Simón Bolívar en su discurso de la sociedad patriótica en 1811 contra los llamados de calma y a la disminución de la polarización que hacía el imperio español cuando comenzaba la guerra de la independencia abro comillas y es que 300 años de calma no bastan cierro comillas avancemos avancemos en la consolidación de la independencia en la consolidación de la emancipación y revolucionando todo nuestro tiempo histórico con nuestro único bien que es el uno por diez para el buen gobierno hoy nuestro héroe del momento presente nuestro comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moro dispuesto a guardar en su alma el espíritu indómino indómito inconquistable independiente soberano y libre manteniendo con mucha firmeza y aplomo en lo presente y lo futuro evocando la cuantía intangible de ese pasado inspirador de valores principios de nuestra historia como nos los infiere quien se mantiene en la implosión interna en la transformación constante del amor para el pueblo en su liderazgo nos enseña con las palabras acciones y hechos en la política nacional en la geopolítica mundial al consolidar los más nobles sentimientos en abrigarnos siempre al lado del pueblo inspirándonos que no solo nos debemos mantener en la paz y la victoria infinita de la paz sino la firme convicción de la libertad de soberanía e independencia que nos consagraron nuestros héroes y heroína para nuestras generaciones presentes la patria nuestra patria la república bolivariana de venezuela que incluye el sueño de nuestro padre libertador simón bolívar de la patria grande la américa del sur es la patria grande que se reconquista a través del pueblo del poder constituyente originario la condición natural humanista visionaria en el respeto de los derechos humanos visibilizado en el en los a los más visibilizando a los más desposeídos quienes cada día eligen su destino hacia la justicia y la equidad en el triunfo de las revoluciones de izquierda de la américa latina como lo ha sido recientemente la elección de gustavo petro como presidente de la república de colombia y una hermosa mujer afrodescendiente como vicepresidenta colombiana francia marque el triunfo de la democracia con olor a libertad y soberanía bolivariana son las conquistas de los pueblos de los desposeídos para consolidar la paz y la justicia social así es la américa del sur del sur la américa del padre bolívar porque aún en el nuevo milenio la espada de bolívar camina por américa latina ya para finalizar 24 de junio de 1821 fue la victoria de la batalla de carabobo hoy al 24 de junio de 2022 son 201 años de la batalla de carabobo se dice fácil sin embargo a esos 201 años nosotros seguimos de victoria en victoria para consolidar la justicia social los derechos humanos el amor de los niños y niñas a la juventud las mujeres a nuestro amor mayor las personas con capacidades especiales a los indígenas a los afrodescendientes la férrea y granítica unión cívico militar a todas y todos que somos la revolución bolivariana bien dirigida por nuestro valiente conductor de victoria nosotros le decimos seguiremos hoy mañana y siempre en batalla de carabobo que viva la patria que viva la revolución bolivariana que viva nuestro ejército que viva nuestro comandante chave el sol de venezuela nace en el exequivo no se olviden de eso así es que estimados camaradas estimados compañeros diputados directiva hoy es día de patria hoy es día de nación prácticamente mañana la celebramos hoy y recuerden que nosotros unidos siempre venceremos voy a pedirle a nuestra secretaria que lea el acuerdo el proyecto acuerda en conmemoración de los 201 años de la batalla de carabobo y el día del ejército bolivariano lo decía suárez chourio de la batalla de carabobo es necesario entender y comprender sobre el alma del hombre y sus valores diputado bruno galo buenas tardes señora presidenta vicepresidenta diputados todos yo me apresuro a decir que entiendo perfectamente porque los venezolanos durante 200 años hemos celebrado una batalla que abrió las puertas a la liberación de caracas y puso en manos de jose prudencio padilla el desalojo definitivo de las fuerzas coloniales del ejército colonial del territorio de la capitanía general de venezuela ya entonces república de venezuela pero no puedo menos que que hacer dos cosas la primera saludar la reivindicación que de cristóbal mendoza hace el compañero diputado pedro carreño porque no solamente era abogado sino que era civil y yo creo que uno de los olvidos de la historia de venezuela sobre todo en los primeros años de la república es el olvido de algunos civiles la reivindicación que hizo pedro carreño de cristóbal mendoza la reivindicó lo segundo que quiero hacer una vez que ya he dicho que por supuesto que vamos a votar con las dos manos el acuerdo que conmemora la batalla de carabobo es que yo tengo algunas confusiones algunas confusiones que tienen que ver con mi propia formación no sé si el resto de los compañeros historiadores que andan por ahí también la tienen porque durante mucho tiempo gente como el video José Torgoja decía que la historia se movía por la contradicción dialéctica que existía entre las relaciones sociales de producción y el avance de las fuerzas productivas pero aun cuando reivindico que en este escenario se haga el ejercicio permanente de reivindicación de la historia creo que la historia que se está reivindicando transita el camino entre la mitología y la historia verdadera olvida algunas veces esa otra historia esa historia de la que hablaba el viejo barbudo aquel del siglo XIX yo definitivamente tengo una contradicción reciente con el amigo Klaus en relación con que la guerra es la continuidad de la política por otros medios yo creo que la guerra es la ruptura de los principios básicos de la política y como es la ruptura de los principios básicos de la política es otra cosa es otra cosa a la que lamentablemente en distintos momentos de nuestra historia hemos recurrido yo creo que debemos hacer una reflexión seria sobre la permanente exaltación de la guerra y del heroísmo decía un tipo el que llaman joseph campbell en la el digamos el ciclo del heroísmo cuántos errores cometen los héroes en su ciclo yo creo que la reivindicación de la historia más por los profesionales de la historia más basado en hechos que en eduardo blanco y esa mitología patria que creó este sería bastante más provechoso para el futuro del país la batalla de carabobo tiene que ser reivindicada si pero como toda la historia tiene que ser este separado la paja del trigo y creo que gente como eduardo blanco le hizo un flaco sabor favor a la historia de venezuela en todos en todos en todos sus eventos por supuesto gente como juan se ha dedicado a la historia yo solamente estuve unos años en la escuela de historia y nunca me he dedicado profesionalmente a la historia pero es menester que la historia se reconstruya basado en fuentes en fuentes de cualquier naturaleza pero en fuentes a mi me preocupa seriamente cuando la reconstrucción de la historia se hace desde el poder porque decía el presidente hace dos sesiones que qué pasaba cuando si las puertas de Bradenburgo hubieran terminado llamándose Adolfo Hitler bueno cuando la historia se reconstruye desde el poder pueden pasar ese tipo de perversiones de tal manera que votamos esta esta este acuerdo de reivindicación del del de la batalla de Carabobo no sin hacer el señalamiento de los peligros que se incurren al al no diferenciar la mitología patria de la historia real y verdadera construida por hombres de a pie que no sólo hacían la guerra sino que producían maíz y y cuidaban el ganado muchísimas gracias de lo que estamos nosotros seguros y orgullosos es de que tuvimos valientes soldados y soldadas que no tuvieron que rogarle al imperio español para que nos diera la libertad como una concesión sino que fuimos a derramar nuestra sangre en el campo de batalla y por eso hoy somos independientes y soberanos gracias a esa batalla por eso nunca será suficiente exaltar el heroísmo de nuestros héroes de la patria que derramaron su sangre para darnos la libertad y para que hoy nosotros estemos aquí amando y defendiendo nuestra patria allá los que consideren que eso no es suficiente será porque todavía tienen el yugo de la corona española y añoran a Fernando séptimo nosotros no nosotros estamos orgullosos de ser soberanos independientes y que vivan los héroes de la patria tiene la palabra el diputado general de la república Alexis Rodríguez Cabello señora primera vicepresidenta María Iris Varela señora camarada segunda vicepresidenta colegas parlamentarias colegas parlamentarios hoy verdaderamente es un día de historia hoy es un día de patria para aquellos y tomando la palabra de mi comandante Chávez quienes sentimos a la patria hasta en las vísceras los que verdaderamente la sentimos señora primera vicepresidenta pero estamos aquí para celebrar un hecho de armas el ducentésimo primer aniversario de nuestra batalla de Carabobo pero hablar de la batalla de Carabobo como un mero hecho de armas es simplemente quedarnos cortos en la epopeya creo que tenemos que recordar hoy en día también a ese hombre que nos trajo la posteridad doscientos años después como fue a mi comandante Hugo Rafael Chávez Frías quien nos contó la verdadera historia no la historia de museos no la historia de estatuas sino que nos contó la historia con conciencia esa historia que fue truncada de la manera como fue contada en un periodo de nuestro trajinar a lo largo de nuestras vidas esa historia no solamente nos las contó mi comandante Chávez sino que nos las vivió nos las comparó y por eso es que hoy en día gracias a mi comandante Chávez un oficial del ejército como yo se puso a investigar y no solamente que se puso a investigar sino que se llevó muchos soldados en esa misión a que aprendiera nuestra verdadera historia gracias a mi comandante Chávez eso por una parte y por otra parte hablar de carabobo y no hablar de la campaña creo que nosotros seríamos camaradas diputadas y diputados nosotros seríamos mezquinos tenemos que ver necesariamente de donde nosotros vinimos tuvimos los hechos del 19 de abril de 1810 un año y unos meses después el 5 de julio nosotros declaramos nuestra independencia pero claro en 1812 lo decía nuestro padre Bolívar allá en Colombia en la Nueva Granada aquel manifiesto de Cartagena las causas por las que habían caído esa primera república y lo dijo bien claro y si nosotros nos ponemos a analizar bien ese documento vamos a llegar a la conclusión que no habíamos apreciado verdaderamente lo que era el verdadero significado de lo que era la independencia que lástima que más de 200 años después existan venezolanos que aún no entiendan el verdadero significado de ser libre es una lástima hoy en día bueno eso lo decía nuestro padre el libertador y cayó en la primera república y después vino la segunda república y bueno hay un hecho que nuestro padre Bolívar nuestro comandante Chávez nos recordaba cuando celebraba el 198 aniversario de la batalla de la victoria allá en aquel campo y nos decía aquí en esta sabana que ustedes ven aquí nuestro padre libertador entendió con lágrimas en los ojos cuando fue derrotado por Bob allá en la batalla de la puerta entendió que la lucha había que hacerlos con todos con el blanco con el negro con el aborigen indígena con el pardo todos tenían que conformar esa gesta o sea estaba entendiendo nuestro libertador y nos estaba recordando mi comandante Chávez el sentido de la inclusión esa inclusión que bien está tipificada en la constitución de la república bolivariana de Venezuela hoy en día gracias a mi comandante Chávez no solamente de hecho sino de derecho o no solamente de derecho sino de hecho también hoy en día bueno nuestro padre Bolívar tuvo que ir de nuevo a la nueva Granada luego fue Haití y allá Haití si hay algo que le recalcó Petión fue esa lo primero que tienes que hacer al llegar allá le dijo a Bolívar es decretar la libertad de los esclavos y fue así cuando el 2 de junio de 1816 que llegaba aquí después de las expediciones de los callos del puerto de Jacbel decretó la libertad de los esclavos 1816 para luego ir a la campaña de Guayana fíjense lo siguiente lo que hizo ese hombre que no es una cuestión este digamos mítica que no es una cuestión rimbombante yo voy a decir una cosa yo creo que a Eduardo Blanco le faltaron más bien páginas en ese libro yo no voy a negar lo que escribió ahí Eduardo Blanco de estos héroes y entonces allí llegó Bolívar en la campaña de Guayana 1817 vaya el genio del padre Bolívar y aquí es que comienza la campaña de Carabobo no como muchos los dicen por eso que digo que hablar de la batalla solamente es quedarnos corto el libertador escribía una carta el 10 de enero de 1817 a Urdaneta señora primera vicepresidenta donde le decía y esbozaba allí su plan de campaña fíjense la grandeza el genio de aquel hombre por eso que le digo nos faltarán páginas nos faltarán intelecto para describir la grandeza de nuestro padre libertador Simón Bolívar cuatro años después escribía el padre Bolívar esa carta a Urdaneta el 10 de enero y le decía ocupando los llanos se verán los españoles en el caso de encerrarse dentro de Caracas o en los valles del agua nosotros entonces podríamos obrar libremente en un territorio inmenso abastecido de víveres y atacarlos y después de consultar nuestras fuerzas liquidarlos esa era la concepción de la batalla de Carabobo toma nuestro padre Bolívar en lo que es hoy el estado de Bolívar la angostura el orinoco y luego en 1819 en medio de ese discurso porque no se crean que esa unidad en el cual nosotros hemos ido trabajando y hemos ido llamando y una y otra vez a la unión nos vino como generación espontánea en esa fecha el padre Bolívar aún preocupado por la unidad y bien lo decía mi general en jefe Jesús Suárez Churio y yo quiero traérselo a ustedes aquí cuando hablaba de la unidad y decía para sacar de este caos nuestra naciente república todas nuestras facultades morales no serán bastantes si no fundimos la masa del pueblo en un todo la composición del gobierno en un todo la legislación en un todo y el espíritu nacional en un todo unidad unidad esa debe ser nuestra divisa y que hizo el padre Bolívar después que estaba bien claro como iba a libertar a nuestra patria no solamente se quedó allí en Guayana sino que de allí se fue a la PURE se fue a Mantecal y de Mantecal fue a concebir lo que la historia conoce como la campaña libertadora de la nueva Granada y se fue atravesó el páramo de Pisba y en 77 días le estaba dando la libertad a la nueva Granada hoy Colombia el padre Bolívar fíjense que proeza hay que ser hay que ser una persona bien perseverante hay que ser un superhombre un superhéroe para atravesar para primero ir por toda la llanura con ese sol incandescente con esa lluvia con los caribes que picaban que mordían a nuestros héroes y luego irse allá a atravesar con esas gélidas frías y nevada cordillera del páramo de Pisba caer al otro lado y luego llevar a cabo y luego llevar a cabo la batalla de Pantanos de Vargas y luego la batalla de Boyacá vaya y darle la libertad a la nueva Granada verdaderamente que yo digo que Eduardo Blanco se queda corto señora primera vicepresidenta y luego venir aquí el 17 de diciembre de ese mismo año firmar la Carta Fundacional de la Gran Colombia y luego ir a la campaña de Carabobo eso hizo nuestro héroe y eso no es cuento eso no es una fábula de tal manera que cuando uno escucha aquí esas expresiones que uno acaba de escuchar de un parlamentario verdad que yo creo que Bolívar tiene no solamente mucho que hacer en América como dijo el poeta sino tan mucho aquí en Venezuela pero nosotros tenemos que convertirnos todos en Bolívar y ayudar a esa gente que está perdida y enseñarle nuestra verdadera historia pues bien allá fue el libertador como bien lo explicaba mi general en jefe Jesús Suárez Churio con esas tres divisiones la división de Páez que salió de los llanos con 1500 caballos la división que se llevó nuestro padre Bolívar salió desde Barinas la división de Urdaneta que salió desde el Zulia desde Maracaibo no existía todavía el nombre del Zulia ahora hay que entender que esa campaña también logró la libertad la liberación de la provincia de Coro cuando venía el general Rafael Urdaneta hacia el punto de concentración que como un día de hoy 23 de junio salió hacia la batalla de Carabobo allí pelearon nuestros héroes y allí ganaron nuestros héroes lo importante de Carabobo es que ahí se fundió toda la Venezuela en un todo el blanco el negro el indio y una nueva una nueva clase social que salía una nueva un nuevo linaje el pardo todos salimos juntos peleamos luchamos y logramos nuestra independencia hoy en día hoy en día estamos nosotros peleando también contra un imperio pero con ese imperio asesino que agrede que mata que extermina que es inmoral que es el imperio de los Estados Unidos de Norteamérica pero en esta oportunidad tenemos un nuevo comandante y ese comandante es nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y nosotros estamos seguros que de la mano de nuestro presidente nosotros venceremos camarada ¡Que viva la patria! ¡Venceremos! Gracias diputado tiene la palabra el diputado Alfonso Campos en nombre del Dios Todopoderoso como lo establece nuestra acta de independencia y en nombre de nuestro Señor Jesucristo saludos a todos los presentes y muy especialmente al pueblo de Venezuela quiero felicitar y reconocer la exposición y las disertaciones que me ha discutido que me antecede en cuanto a que la batalla de Carabobo en sí misma es una victoria militar pero que no tiene un completo contexto si no se analiza como una gran campaña que permitió consolidar el inicio de la independencia específicamente de Venezuela al permitir la disolución del ejército español y garantizar los sucesos posteriores que llevaron al 24 de julio de 1823 retirar sacar expulsar al último español del territorio venezolano como oposición democrática nunca dejaremos de reconocer la gesta emancipadora la victoria el éxito la estrategia no solo del libertador sino de los 11 generales en jefe de la gesta emancipadora que nos han dado la libertad y que hoy la celebramos hoy la reconocemos y nunca dudaremos que somos una patria libre gracias al esfuerzo de nuestros libertadores hablar en sí mismo de la batalla de Carabobo es extenso como se unieron los distintos grupos patriotas de oriente del centro de occidente para consolidar en un momento específico en San Carlos la importancia de Tahuanes y el enfrentamiento en sí mismo que con suerte llegó a una hora de combate hablar del orden de batalla la distribución de las fuerzas las divisiones con que fueron organizadas los actos heroicos del general de división quien es ascendido en el campo de batalla general en jefe José Antonio Paez es conocido para la historia unidad 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 ciertamente el libertador llamó a la unidad es una victoria que no negaremos la batalla de Carabobo no solamente le dio la independencia o el inicio de la independencia formal de Venezuela fue el punto en donde nuestro libertador y padre de la patria volteó sus ojos hacia el sur para consolidar la independencia no solo de Venezuela sino de América la grandeza del libertador ciertamente reitero y hay que reiterarlo se desprende de una manera que nunca habrá la forma de igualarla no lo digo solamente porque es nuestro padre de la patria sino con un análisis sincero es evidente la grandeza majestuosidad de gloria que siempre tendrá el libertador Simón Bolívar pueden aplaudir con toda confianza no se sientan y no a mí al libertador pero este esta falta de aplausos porque lo está hablando un opositor no es suficiente pero yo en este momento no estoy hablando como opositor yo estoy hablando como venezolano que sin ser de la fracción del oficialismo también me siento venezolano también me siento patriota y también la historia corre por mis venas y debo y quiero hacer un reconocimiento soy de la oposición pero yo quiero reconocer a mi profesor de historia militar que está aquí presente y es el diputado William Fariña lo reconozco siempre he dicho que lo cortés no quita lo opositor aunque a veces ciertas condiciones políticas si quitan la cortesía pero yo no vengo en este momento a hablar de la batalla en sí misma majestuosamente el general en jefe Suárez Chaurio hizo una posición a detalle de lo que fue el orden de batalla el despliegue la maniobra la estrategia del libertador y la grandeza que siempre la vamos a ratificar tampoco voy a hablar de la antesala que ciertamente el mayor general Rodríguez Cabello presenta no voy a dejar de reconocerlo antes de ser político soy un caballero y reconozco lo que tengo que reconocer bien decía el libertador si la lisonja es un veneno mortal para las almas bajas los elogios debido al mérito alimentan las almas sublimes en una carta al general Petión el 9 de octubre de 1816 donde ciertamente agradece el empuje que le dio el general Petión para que el libertador Simón Bolívar asegurara la liberación de la esclavitud posterior a la batalla de Carabobo pero hay un hecho que hay que preguntarle al Bolívar de carne y hueso no al Bolívar histórico de fechas de órdenes de objetivos alcanzados sino a ese Bolívar de carne y hueso que también sufría por la patria y con el mayor dolor se vio en la necesidad escúchese bien en la necesidad en un carácter político de dividir la república tripartitamente para poder satisfacer las aspiraciones de los próceres de la independencia y posterior a Carabobo llegando acá al 29 a Caracas llama a suble que era el vicepresidente para Venezuela en ese momento a los efectos de poder organizar Venezuela para poder ir en una visión a la campaña del sur y se vio la necesidad de dividir en tres porciones a Venezuela para poder tener tranquilos a los próceres que en la misma adrenalina de la guerra podían podían de alguna manera poner en riesgo la república y me permito hacer un extracto tomando como referencia a Felipe Larrazaba en una carta que Bolívar le dirige a Gual y le dice no pueden ustedes formarse una idea exacta del espíritu que anima a nuestros libertadores estos no son los que ustedes conocen son los que ustedes no conocen hombres que han combatido largo tiempo que se creen muy beneméritos y humillados y miserables y sin esperanza de coger el fruto de la adquisición de sus lanzas son llaneros determinados ignorantes y que nunca se creen iguales a los otros hombres que saben más o parecen mejor yo mismo que siempre he estado a su cabeza no sé aún de lo que son capaces los trato con una consideración suma y ni aún esta misma consideración es bastante para inspirarles la confianza y la franqueza que debe reinar entre los camaradas y los conciudadanos persuádase usted igual que estamos sobre un abismo o más bien sobre un volcán pronto a hacer su explosión yo temo más la paz que la guerra y con esto doy a ustedes idea de todo lo que no digo y de todo de lo que no puede decirse necesariamente el libertador forzado contra el espíritu de unidad 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 tuvo que dividir la república pero lamentablemente ese hecho político terminó haciendo perder la gran Colombia por las aspiraciones por los intereses particulares de sectores de grupos que lamentablemente hundieron a la república y no era la oligarquía como bien repite la directora de debate que constantemente hace comentarios no era la oligarquía le recuerdo que la guerra de independencia era una revolución burguesa y aquí no es un tema si era oligarca o era del pueblo aquí el tema es la unidad que tanto necesita Venezuela y que en ese momento necesitó y el libertador para poder satisfacer a Mariño a Bermúdez y a Paez para tratar de que no hubiese esa pérdida también me emociono y disculpen la vehemencia pero no podemos ser excluyentes porque la patria es de todos aún de los que no estamos de acuerdo con ciertas consideraciones de carácter político con el oficialismo aún no podemos adueñarnos de la historia aún no se puede llamar a uno bloque de la patria como si yo fuera apátrida en una exclusión que lamentablemente nos aleja del verdadero espíritu bolivariano que siempre el libertador quiso que fuera la herencia los errores de la república los errores de los gobiernos han sido opacados detrás de la gloria del más grande hombre que ha pisado este planeta que es el libertador Simón Bolívar y todo el esfuerzo para consolidar las independencias de los pueblos americanos retardó en Venezuela por esos intereses separatistas y divisionistas hasta 1908 cuando realmente se funda el estado por los intereses particulares de sectores que no se repita que no se repita hoy Venezuela demanda que se vuelva la batalla de Carabobo que se reivindique la batalla de Carabobo y que realmente la unidad la unidad y la unidad que sea ciertamente nuestra divisa para poder ver la gloria del libertador manifestada y pueda descansar tranquilo en el sepulcro hacemos un reconocimiento al ejército de la república al ejército bolivariano por esta conmemoración y esta celebración y desde la bancada opositora celebramos los actos heroicos de nuestros próceres independentistas y estamos orgullosos de ser una nación libre producto del esfuerzo de ellos buenas tardes gracias ciudadana vicepresidenta gracias diputado tiene la palabra el diputado y capitán de la república José Gregorio Villalmamora buenas tardes primera vicepresidenta doctora Iris Valera Rangel segunda vicepresidenta diputada Vanessa Montero López honorables diputadas honorables diputados ¿qué significa carabobo? 323 años de lucha contra el más grande genocidio violaciones esclavitud por parte del imperio más importante y poderoso el imperio español y es tanto así que se habla en esa parte de la historia de la hispanoamérica dominada por España pero carabobo como decían nuestros aborígenes sabanas de agua es el altar de la patria el campo inmortal de carabobo nace bajo el esfuerzo como decía mi compañero Rodríguez Cabello nace el 19 de abril de 1810 y el libertador lo recordaba en 1821 después de hacer 11 años de una campaña y una lucha por derrocar a los realistas en Venezuela pero hay que destacar lo siguiente estamos venciendo ese 24 de junio de 1821 de tres centurias de esclavitud de humillación y de explotación a Venezuela se pierde la primera república se pierde la segunda república pero nace el 24 de junio de 1821 está enmarcado dentro de la república más gloriosa que es la tercera república nacida en Nueva Esparta después de la gran batalla naval del 3 de mayo de 1817 la batalla de los frailes que enaltece al componente de la armada militar venezolana pero libertador Simón Bolívar producto de la pérdida de la primera y la segunda república él se reúne en Santa Ana de la isla de Margarita y ahí lo proclaman comandante supremo y él puso a cada general a cada oficial a que le dijeran uno por uno en ese congreso que él hizo en Santa Ana en la iglesia de Santa Ana que lo reconocieran como la máxima autoridad y de ahí se vino en 1817 y ahí le digo a mi hermano diputado teniente coronel honorable de la de la fuerza aérea que hizo un buen discurso que allí el libertador Simón Bolívar rompe y hace la ruptura de una guerra de la burguesía el libertador en ese momento hace la igualdad entre esclavos indígenas negros hombres y mujeres para lanzarse a la gran batalla a la gran campaña de oriente pero que refleja el 24 de junio de 1821 refleja la proclama del libertador Simón Bolívar en el famoso discurso de angostura de 1819 donde ahí también busca la igualdad al estudio el estudio y habla de moral y luces son nuestras primeras necesidades ¿qué es eso? eso es un plan social de igualdad y de ruptura definitiva con el imperio español pero el libertador Simón Bolívar se va de allí y él avanza del estado Bolívar llega a Apure y cruza la Arauca ese Arauca vibrador que era nuestro ese Arauca él sale de un territorio venezolano que un departamento colombiano en este momento y se va por el páramo de Pisma como dijo Rodrigo Cabello y subió a Illaneros subieron con armas con equipos con peltrechos acompañado de las mujeres valientes que siempre están al lado de los soldados venezolanos avanzando en cada actividad y el libertador no fue fácil ahí tuvo mucho temor desconfianza soldados moribundos enfermos y en el en la altura de la montaña de Pisma en Boyacá que es el rincón de los muertos en el idioma indígena de Paipa el libertador Simón Bolívar el 24 de julio de 1817 en su cumpleaños en su cumpleaños 36 años cumplidos estaba librando una famosa batalla que se llama la batalla de Pantano de Varga y de ahí avanza 14 días después que se llama la batalla de Boyacá o la batalla de los puentes de Boyacá le da la independencia a Colombia porque él dice en el discurso de Angostura que formó la gran Colombia Venezuela la nueva Granada y parte de Quito porque él hace eso porque era su plan él retorna nuevamente a Venezuela y en Venezuela hace un hace un pacto que se llama el armisticio de la regulación de la guerra el 25 y 26 de noviembre de 1820 con el capitán general Morillo en Santana en Trujillo aquí comienza la guerra el 28 de enero de 1821 cuando la provincia de Maracaibo desconoce e irrumpe contra el armisticio y comienza la guerra y el libertador se encuentra el 5 de marzo de 1821 en Trujillo pero el 21 estaba en Achagua pero el 28 de ese mismo mes de marzo estaba en Payara pero el 12 de abril de ese mismo año estaba en Barina organizando las tropas hablando con José Antonio Páez hablando con Ambrosio Plaza para organizarse el libertador venía avanzando llega a Ospino con sus tropas avanzando y el 30 de mayo está en Villa de Guanares para avanzar pero el día 12 de marzo estaba 12 de mayo estaba avanzando el general en jefe José Antonio Páez Crespo con 2000 caballos y jinetes con 2500 hombres y mujeres con más de 2000 reces para el tema logístico pero también lo hacía el general Francisco Bermúdez venía desde Barcelona avanzando para distraer las tropas realistas para llegar a Carabobo porque hubo una primera batalla de Carabobo también una primera de la segunda batalla de Carabobo ahora iba avanzando y el libertador el 30 de abril llega a la consumación de la genialidad de la unión cívico militar del pueblo unido y él habla de la unidad no de la teoría en la práctica y llama al general en jefe Santiago Amariño Carije nacido en el valle del Espíritu Santo de Nueva Esparta lo nombra lo nombra jefe del Estado Mayor general para buscar la unidad nombra al ministro de la defensa de la guerra nombra al coronel para aquel entonces victorioso Pedro Briseño Méndez y establece las divisiones respectivas esto era algo que hay que ir viéndolo esto era de manera simultánea avanzando por el Estado Miranda avanzando general Bermúdez avanzando Urdaneta que venía con las tropas diezmadas con calor con fuerza enfermo el general en jefe Rafael José Urdaneta Faría venía avanzando pero que ocurre aquí el libertador se encuentra en el campo inmortal de Carabobo donde está el máximo altar de la patria y ahí dijo tres centurias de explotación no son suficientes para poder hacerlo y el día 23 de junio en la tarde como buen comandante como buen estratega habló con las tropas iba uno por uno hablando cómo está la rienda del caballo cómo está la silla cómo está la lanza los soldados allí bajo el fuego de la noche preparando sus armas su atallamiento militar su vitualla para la gran batalla el 24 de junio de 1821 ahí las tropas estaban cargadas de fuerza cargadas de moral porque se iba a librar una batalla a sangre y fuego por la independencia de Venezuela para desplazar definitivamente a los realistas que estaban en nuestra patria Venezuela el libertador por supuesto que el capitán general contrario tenía unos buenos puestos de altura y dominación él tuvo en buena vista tomó el control allí pensaba su oponente que iba a hacer una batalla frontal el libertador se movría dentro de la estrategia manda a uno de los costados al general en jefe José Antonio Páez para que librara tremenda batalla y por supuesto en esa batalla murió el comandante de la tercera división el coronel Ambrosio Plaza desesperado por estar en calor del combate él se estrella contra las fuerzas enemigas y muere en batalla por eso que el libertador escribe el otro día que honra sus restros al congreso de Colombia ¿por qué le hablamos de todo esto? porque Carabobo es la esencia fundamental de la independencia Carabobo es el ánimo de la unidad revolucionaria Carabobo dio al traste con cualquier elemento que pudiera dividirnos Carabobo fue la consumación suprema de la libertad y la independencia por eso coincido con todos ustedes que nos falta mucho por escribir nos falta mucho por embuirnos allí donde está el arco inmortal de Carabobo conocer caminar de los próceres para decir tenemos una gloria gigantesca tenemos una herencia una estirpe guerrera fundamental para seguir dando batalla y tenemos 201 años dando batalla y la seguiremos dando en nombre de la revolución del comandante Hugo Chávez del presidente Nicolás Maduro porque en Venezuela seguiremos siendo libres y revolucionarios ¡Viva la patria! Gracias diputado cerrado el debate ciudadana secretaria sirva se da lectura al proyecto de acuerdo en conmemoración al duocentésimo primer aniversario de la batalla de Carabobo y día del ejército bolivariano acuerdo en conmemoración del duocentésimo primer aniversario de la batalla de Carabobo y día del ejército bolivariano considerando que el día 24 de junio de 1821 se desarrolla entre el ejército realista y el ejército republicano comandado por el libertador Simón Bolívar la batalla de Carabobo siendo esta una de las principales acciones militares de la guerra de independencia de Venezuela en el marco de la independencia hispanoamericana convirtiéndose en una acción decisiva no solo para la liberación de Caracas sino también para el resto del territorio venezolano tras la expulsión definitiva de las tropas españolas en la posterior batalla naval del lago de Maracaibo considerando que la batalla de Carabobo fue la acción más importante para la independencia de Venezuela a pesar de que la guerra prosiguió hasta 1823 algunos restos de las fuerzas realistas lograron escapar del campo de batalla y lanzarían varias campañas contra el occidente del país conocidas como la campaña de occidente sin embargo el poder de los españoles en Venezuela estaba liquidado y esto le permitió al libertador Simón Bolívar iniciar las campañas del sur considerando que a partir del 24 de junio de 1949 se celebra en el país el día del ejército bolivariano de Venezuela en reconocimiento a esta epopeya independentista y que el ejército bolivariano representa garantía de seguridad y defensa integral de la nación conformando un lazo indivisible perfecto integrado por la unión cívico militar que la lucha histórica que las venezolanas y los venezolanos continuamos librando es inspirada en los hechos de armas de Carabobo las cuales serán el faro eterno que guía el bravío pueblo de Venezuela acuerda primero conmemorar junto al pueblo de Venezuela el ducentésimo primer aniversario de la batalla de Carabobo y día del ejército bolivariano institución militar que se mantiene sólida fortalecida y respetada al servicio permanente de la patria y el pueblo venezolano segundo que los órganos del poder público nacional y el resto de las instituciones del estado mantengan el espíritu victorioso de la batalla de Carabobo preservando como máxima la resistencia independencia la soberanía y la autodeterminación de un pueblo en perfecta libertad paz igualdad y justicia tercero enviar salutación a todas las mujeres y a los hombres que forman parte del glorioso ejército bolivariano asimismo agradecer la noble y loable labor que realizan día a día al ofrendar su vida por la patria realzando siempre los principios del honor y la valentía cuarto hacer entrega del presente acuerdo al comandante general del ejército bolivariano de Venezuela quinto publicar el presente acuerdo en la gaceta oficial de la república bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo dado firmado y sellado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en caracas a los 23 días del mes de junio de 2022 año 212 de la independencia 163 de la federación y 23 de la revolución bolivariana es todo de la propuesta del acuerdo ciudadana vicepresidenta en consideración las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por aprobar el acuerdo leído por secretaría con motivo de la conmemoración del ducentésimo primer aniversario de la batalla de Carabobo y día del ejército bolivariano sirva sin indicarlo con la señal de costumbre aprobado por unanimidad siendo este el último y único punto del orden del día agotada la materia se levanta la sesión y por secretaría se convocará para la próxima sesión ordinaria feliz fin de semana queridos diputados y diputadas la parlamentaria punto único fue aprobado por mayoría calificada totalmente este proyecto de acuerdo en conmemoración a los doscientos un años de la histórica batalla de Carabobo y el día del ejército bolivariano prácticamente en resumen se le ha dado una lectura política a los doscientos un años y un después aterrizándolo a la actualidad en la república bolivariana de venezuela y se hacía necesario la reivindicación no solamente del ejército conducido por el libertador Simón Bolívar el veinticuatro de junio de mil ochocientos veintiuno sino también en reivindicación total de los héroes y heroínas de la república bolivariana de venezuela ellos han dicho que la histórica batalla de Carabobo bueno dio el inicio el paso gigantesco para la consolidación de la independencia definitiva que hoy día goza la república bolivariana de venezuela esta es la información que hasta el momento se ha generado desde el hemiciclo de sesiones de estado honorable asamblea nacional y cuando son las dos y dieciocho minutos de la tarde despedimos lo que ha sido esta jornada parlamentaria respetar la distancia